Muy bien chicos, es un gusto estar acá otra vez con ustedes de iOS Love, creo que ya es la tercera vez que vengo acá junto con unos chicos de Concrete, gracias también por la organización y todo más. Para los que no me conocen, yo soy Mauricio Martínez, yo soy de Brasil, entonces siempre en esta parte yo pido disculpas por el portuñol que voy a presentar acá. Soy desarrollador mobile desde 2012 y hoy día yo tengo el rol de líder de iOS de Concrete Chile. Concrete que es una empresa de Brasil, ya llegó acá en Chile hace como casi dos años y ya en Brasil tenemos como la buena reputación de ser la empresa más grande relacionada a productos mobile. Y estamos ya con un plan de expansión que ya está en actividad desde 2018 más o menos que fue cuando llegamos. Y yo tengo acá el placer de poder tener ese papel en esta empresa acá. Bien chicos, la charla de hoy es sobre un tema que yo creo que muchos ya interactuaron de alguna forma o nunca lo notaron y siempre lo utilizaron, que es la utilización de frameworks que son universales. Yo creo que muchos o casi todos acá utilizan herramientas como CocoaPods o Cartage y entre diversas otras formas de compartir códigos. Y yo creo que me gustaría ir un poco más a fondo sobre el tema de frameworks universales. Y yo creo que muchas veces no es algo muy explorado por todos los desarrolladores. Y yo creo que sería bueno traer acá algunas posibilidades, ir un poco más a fondo en el detalle de lo que es eso. Y qué camino ese approach también nos trae en lo que es relacionado a compartimento de código, de reutilización y todo más. Bien, a principio yo creo que todo lo que es relacionado a frameworks, módulos, librerías, siempre va por la premisa y por la idea de la necesidad de reutilización de código. O sea, intentar reutilizar el máximo posible lo que se construye para, en fin, ganar y tener ventajas en diversos puntos. Yo creo que cuando nosotros hacemos esa pregunta de por qué la reutilización y por qué la modularización, siempre hay que venir en nuestra mente algunos puntos principales que son los que hacen con que la reutilización y la modularización brillen. Y más de lo que patrones de código y organización y todo más, yo creo que hay que ver el punto, por el punto de vista de lo que eso trae con relación al producto, al software que estamos desarrollando y cómo eso puede impactar a nuestros clientes, al producto que estamos construyendo como un todo. Entonces yo creo que el punto más importante que yo resalto acá es, en primer lugar, claro, ganar velocidad en el desarrollo, o sea, a partir de reutilización de código, de módulos, de estandarización de algunas cosas que yo estoy construyendo, poder desarrollar las cosas cada vez más rápido, porque ya tengo muchas cosas que ya están hechas, que ya están funcionando, que ya están probadas. En segundo lugar, yo creo que este punto tiene mucha relación con el primero, que es también traer la mayor escalabilidad de las aplicaciones que yo estoy construyendo. Entonces, más de que construir las cosas con gran velocidad, yo puedo hacerlas de manera muy más escalada. Entonces, varias funcionalidades con las mismas bases de código, elevar eso hasta otras aplicaciones, otros proyectos. Entonces, estos dos puntos yo creo que en sí ya hacen con que el producto brille y yo creo que los objetivos también como un todo. El tercer punto que yo creo que también es algo que ganamos ahí, como casi como regalo, es tener también una practicidad y un mapeo un poco más eficiente en lo que es relacionado a bugs y problemas. Entonces, a partir del momento que tenemos las cosas un poco más aisladas, un poco más separadas, podemos detectar los comportamientos malos o los bugs e ir directamente a donde está el problema. Y eso también, con todas esas ideas, la mayor dinamicidad en aplicar cambios y aplicar también innovación, se torna algo un poco más constante y un poco menos doloroso. Porque de esta forma, con las cosas como pequeños bloques, yo puedo rápidamente combinar código, agregar cosas nuevas, tal vez aplicar algo que va a innovar mi producto o la forma que yo estoy haciendo algo, entonces aplicar las cosas de manera un poco más modulares y me permiten eso, me permiten que estas cosas interactúen entre sí y, en fin, traigan todos los demás puntos que son buenos para, de una forma genérica y yo creo que con una sumatoria de todos estos puntos, llevar a lo que estamos construyendo, a los productos que estamos construyendo, a poder competir ahí con lo que son las aplicaciones de dos grandes players, como aplicaciones de Facebook, Spotify, Whatsapp, Instagram, toda esta que nosotros conocemos ahí, que tienen y sabemos que tienen varias estrategias y varias prácticas que aplican ahí en relación a la reutilización de código y escalabilidad, que ya son muy bien conocidas ahí por el mercado. Yo creo que últimamente en el mercado todo de desarrollo, algunos puntos principales llegaron hasta como puntos de incentivo a lo que es direccionar su desarrollo a cosas más modernizadas y reutilizables. Entonces, escuchamos mucho en algunos productos la idea de la construcción de design systems, o sea, librerías que tienen los patrones de componentes visuales, de colores o cosas que son relacionadas a la interfaz de un producto y eso te permite, como en los puntos anteriores, construir las cosas más rápidas, aplicar estos mismos conceptos a varios otros productos, otras aplicaciones. Entonces, es uno de los puntos que incentivan esas ideas y esa manera de desarrollar. Yo también agrego las ideas de tener siempre en su aplicación algo que es como, no digo primitivo, porque las cosas primitivas de la lengua ya sabemos bien qué es, pero digo primitivo en relación a su aplicación, o sea, cosas que son utilizadas por casi todos los módulos, todas las features, todas las partes de la aplicación, podrían ser aplicadas y separadas en lo que llamamos muchas veces de cores, o partes de código que son útiles, helpers, ahí tienen varios nombres, o también los bases, o sea, que llevan todo lo que es común en nuestra aplicación y que utilizamos y reutilizamos muchas y muchas veces. Y el tercer punto, yo pongo también las arquitecturas, o sea, aplicar Viper, VIP, MVC, MVP, MVM, todas esas arquitecturas tienen como, claro, la idea de organización de código, pero también siempre cuando vemos pequeñas cajitas con nombres, ya eso ya también incentiva a ser una parte de un código que va a ser una sola cosa, que va a tener una responsabilidad y que sí o sí también puede ser aplicado a un módulo o llevado a ser reutilizado en varias otras partes. Entonces, acá yo pongo algunos de los puntos que algunas veces nos llevan a hacer esas pequeñas modalizaciones, yo creo que hay varias otras que muchas otras personas y otros proyectos encuentran y tienen como necesidad, pero esas yo veo que son algunas de las principales. Muy bien, y cuando hablamos de todo eso, de modularización, librerías y paquetes, en nuestro mundo Apple, nosotros prácticamente traducimos estas palabras a lo que son frameworks, o sea, los pequeños paquetitos que nosotros disponibilizamos o construimos y tienen estas partes de código que queremos reutilizar o aplicar en otras partes. Y acá yo traigo la pregunta de ¿qué nos provee el ambiente de desarrollo Apple para que possamos hacer aplicaciones y pequeñas partes de código distribuidas y modulares? Acá me gustaría ir por una parte básica, no me gustaría extender mucho por acá, pero no es muy la idea. Pero acá rápidamente, para quien nunca lo hizo, por ejemplo, el Xcode fornece, dentro del área de creación de un nuevo proyecto, en la sección de frameworks, crear una framework dinámica, que después toda su configuración es muy similar a un proyecto normal, con nombre, bando y sim y cosas así. Y tiene también una estructura de archivos también completamente similar. Ahí acá, si todos se fijan, hay la carpeta Products, que tiene el resultado, el output de la compilación de lo que contiene nuestro punto framework. Y toda vez que nosotros compilamos por un simulador o por un dispositivo, esa carpeta Products es actualizada con el nuevo compilado de nuestro punto framework. Ahí acá, si se fijan, también de manera muy rápida, es como si yo estuviera reutilizando o moviendo ese resultado de mi framework, llamada MyFramework, para una aplicación, de ejemplo, que es la MediMyApp. Y al momento acá, que yo puedo poner las dos aplicaciones como en paralelo, tomar mi punto framework, arrastrarlo a mi aplicación principal, acá yo creo una carpeta llamada Framework, solo puedo ponerlo ahí, organizado, yo puedo copiar como cualquier otro archivo normal. Y ahí me aparece el punto framework en estas secciones, tanto de Build Configuration, Build Phase, y de la parte del General de la aplicación, que están ahí en las secciones de frameworks que van a ser linkeadas o embedadas. Hay acá un punto solo de detalle, los puntos frameworks dinámicos, esos que nosotros aplicamos, deben siempre, una vez que agregados ahí, estarán puestos como Embedded, y hay acá en LexCode 2.11, si se fijan, hay las tres opciones, que es no embedarlas, embedarlas y firmarlas, o embedarlas y no firmarlas. Para las frameworks dinámicas, los Embedded firmados o no firmados, son estrictamente necesarios, justamente por la manera que las librerías dinámicas son cargadas dentro de la aplicación en el momento que van a ocurrir en el dispositivo. Pero es un otro detalle, que es solo para que no tengan problemas, si van a hacer una prueba de este tipo, pero ahí también podríamos entrar más en detalle después. Hay acá un ejemplo, que integré mi framework, utilicé una clase también ejemplo, dentro de mi proyecto de prueba, y lo compilé para simulador, y todo bien, compilación exitosa. Pero si al momento que yo cambio para un dispositivo, o el genérico, como ven acá, intento coger la misma aplicación, me sale un error de que esta aplicación no tiene, o sea, fue compilada para una arquitectura de simulador, y que no tiene compatible para que corra un dispositivo. ¿Por qué eso pasa? Ahí acá, yo traigo un pequeño listado de las arquitecturas que existen, de los dispositivos de simuladores, de lo que es relacionada a iOS. Acá, en la primera sección, vemos las arquitecturas que existen de los dispositivos físicos. Hay algunas más, pero yo traje estas tres, que son las tres más recientes, que son utilizadas. Incluso, estas dos últimas, que son las ARMv7, ya también están deprecadas. Pero hoy día, lo que más vamos a ver, en varios de los frameworks que nosotros hacemos, son las arquitecturas ARMv64, que son las ARMv64, que son las ARMv64 bits. Si todos se acuerdan, Apple ya como bloqueó la sumisión de arquitecturas de 32 bits, en el comienzo de 2018, si no me equivoco. Entonces, estas son las que, esa es la que más comúnmente vamos a ver en los días de hoy. Pero estas otras también eran las que eran utilizadas. Y por el lado de los simuladores, nosotros también tenemos las arquitecturas disponibles, que estas sí hacen una copia, o por motivos de hardware, copian lo que está relacionado con los chips Intel que tienen las Macs. Entonces, para el caso de 64 bits, la arquitectura del simulador es la x8664, y también para lo que era de 32 bits, era la i386. Entonces, es justamente que poniendo como un error acá, mirar mi frame es en mi carpeta de products, abriendo las compilaciones distintas entre dispositivo y simulador, yo puedo ver que hay distintos archivos relacionados a las arquitecturas. Entonces, ahí es que mi compilador va a buscar en el momento de intentar correr la aplicación en el teléfono o en el simulador. Si nosotros después cambiamos esa compilación a la de dispositivo y la ponemos en el proyecto, ok, funciona súper bien. Pero eso parece poco práctico, ¿no? Porque voy a tener que siempre cambiar mi resultado de mi compilación y mi proyecto que yo estoy integrando a esta cosa y siempre que hago un cambio voy a tener que hacerlo. Es un poco costoso, un poco así, molesta mucho. Por eso, Apple nos trae también la facilidad de trabajar con Workspace donde ahí combinamos varios proyectos dentro de una única área común y que esa área común me permite visualizar, por ejemplo, estando en el contexto de mi aplicación, visualizar el producto disponible de los otros proyectos que yo tengo ahí que en el caso es el proyecto de MyFrame. Ahí acá yo puedo agregar de la misma forma, se quedan ahí en las mismas secciones de Linked Library y Embedded Binary y si yo compilo y cambio sin tener que hacer nada en mi carpeta el target para simulador o dispositivo me compila siempre bien. Entonces, ese es un de los caminos para ya intentar tener un poco más de nitricidad en la construcción de las frameworks y aún así mantener la velocidad de construcción y prueba con las aplicaciones que las utiliza. Tenía las frameworks ya construidas estaba ya manejando ellas con las workspaces y ahí acá el punto que me quiero ir es llegó el momento en que me gustaría disponibilizar de manera un poco más amplia este framework que estoy construyendo y yo creo que en la mayoría de los casos el próximo paso es utilizar alguna de estas dos herramientas que es el CocoaPods o el Cartage que justamente te traen una fácil distribución de lo que estás construyendo y además de eso también una fácil integración o sea el CocoaPods te hace un poco de daño en relación a la creación de la workspace pero aún así es fácil por eso que yo creo que es ampliamente utilizado el Cartage ahí también tiene unos pasos un poco distintos pero aún así sigue siendo algo fácil de utilizarlo comparado con utilizaciones y el compartimiento manual de lo que es la firma que yo estoy construyendo y claro también se utiliza CocoaPods como yo había dicho que es ampliamente utilizado creo que tiene un soporte muy fuerte por toda la comunidad entonces hay varios PODs ya construidos y yo creo que muchas empresas también terceras que disponibilizan SDKs y cosas así también utilizan CocoaPods para estos fines pero bien aún con toda esa practicidad que estas herramientas traen y yo creo que esta practicidad es notable yo creo que por todos los desarrolladores iOS de acá aún así esta distribución puede en algún momento en alguna situación traer algunos problemas y ahí ¿cuáles serían estos problemas que me gustaría intentar explorar acá un poco con ustedes? el primer punto que yo veo es la seguridad o sea siempre que yo estoy disponibilizando este código de manera casi como straightforward en CocoaPods o de alguna otra forma como para el cartridge yo tengo que poner mi código o la firma que yo estoy construyendo en un repositorio Git y las personas que van a utilizar este framework esta compilación necesitan también tener acceso a ese código y por muchas veces nosotros ponemos siempre el proyecto todo del framework que estamos construyendo y eso está claro relacionado a las fuentes que yo escribo entonces ahí yo veo un primer punto que es con relación a la seguridad o sea si yo estoy construyendo algo que no sé tiene algo que es sigiloso o tiene una regla de negocio que a mí no me gustaría llevar a otras personas ahí ya saliendo un poco del mundo open source claro estoy yendo ya para no sé proyectos y clientes que tienen sus propias aplicaciones quieren construir sus propios paquetes y claro quieren mantener el sigilo de lo que está siendo construido ahí y yo digo acá mismo que las personas que van a descargar estos códigos tienen primero pueden setear niveles de permisos o listas de personas que pueden sí o no tener acceso a estos frameworks aún así yo estoy exponiendo de alguna forma entonces hay este punto de seguridad el segundo punto ahí yo creo que llega en un momento de un proyecto que eso puede ser algo grave y ahí también es un poco más relacionado a lo que es la utilización del CocoaPods si nosotros tenemos muchos frameworks muchos pods ahí agregados y todos están ahí siendo traídos de los repositorios con sus fuentes mi tiempo de compilación puede demorar y agrandarse demasiado porque imaginen que siempre esta workspace va a ser intentar hacer la compilación de todo aquello que mi proyecto necesita hay claro hay también los derives de datos y las cosas que se mantienen en memoria pero imaginen que siempre que yo hago un clean o algo así e intento recompilar todos mis frameworks y mi aplicación yo voy a tener que recompilar todos los pods entonces mi tiempo de compilación puede demorar mucho entonces imaginen una aplicación que utiliza 20 librerías que tiene casi todo como modularizado y entonces eso puede tardar un poco y puede ser un problema para cuando eso va a un CI o alguna cosa que tiene alguna automatización y necesita tener un tiempo un poco más corto para que cobran compilaciones pruebas y cosas así entonces ese también es uno de los problemas y ese tercer punto que es relacionado con el mal uso ahí yo también llevo a esta relación un poco con el punto de seguridad o sea si mis cosas que yo estoy poniendo ahí están abiertas están ahí disponibles para que la persona tome o haga un fork o tome el código y construa un otro proyecto con lo que yo estoy haciendo eso puede llevar a mucho un mal uso de lo que estoy disponibilizando hasta no sé hay problemas también legales sobre las cosas que yo estoy escribiendo entonces ahí yo pongo un paralelo como si yo también puedo dejar mis clases que sean como finals y que nadie más intente hacer herencias e implementarlas de otra forma yo me gustaría hacer lo mismo para los framers que yo estoy disponibilizando para que de ninguna forma las personas puedan ahí tener acceso a eso e intentar hacer modificaciones o variaciones de lo que estoy disponibilizando entonces teniendo estos problemas ¿qué caminos se puede seguir para evitar este tipo de situaciones? y ahí es que yo vengo como la distribución directamente de un punto framework y no de las fuentes este camino consiste básicamente en utilizar las mismas herramientas o sea CocoaPods Cartage para la distribución de lo que yo estoy disponibilizando pero que solamente yo voy a disponibilizar los puntos frameworks compilados en estos repositorios en que yo quiero compartir entonces acá hay un pequeño dibujito de cómo eso funcionaría entonces acá yo tengo en el lado mío el lado izquierdo yo tengo el camino tradicional que es que yo tengo un repositorio una fuente de código en que el CocoaPods o el Cartage van a buscar los proyectos que están allá el CocoaPods ahí agrega estos proyectos en la workspace y después genera la compilación de los frameworks y por el otro lado el Cartage hace ya la compilación de los frameworks y ahí hay toda una manera diferente de hacerlo por el otro lado por ese camino que yo estoy describiendo eso sería que directamente los GITs nosotros íbamos a poner los frameworks ya compilados y las herramientas simplemente haría el trabajo de ir a buscar estas herramientas y traerlos entregarlos con las mismas facilidades que tienen ya CocoaPods y Cartage dentro de las aplicaciones que me gustaría estar utilizando estos frameworks pero no solamente tomar el punto framework que se me genera de la carpeta pods que fue lo que yo demostré en los ejemplos anteriores y listo ahí yo puedo ponerlos allá en GIT pero ya disponer por CocoaPods no es así si se acuerda bien como ya había dicho hay este problema en que el Product sale con o la compilación hecha por un dispositivo o con la compilación hecha por el simulador entonces acá lo que me gustaría demostrar es justamente el proceso de hacer la unificación de estas arquitecturas y crear lo que llamamos y encontramos por ahí que son los frameworks universales o FAT frameworks también hay algunos otros nombres pero que todas tienen esa relación de agregar o de hacer un merge entre estas las arquitecturas y para eso lo que Apple no disponibiliza es el comando lipo ahí se puede presentar acá que es un comando que se puede utilizar justamente para ahí acá hay un poco más de detalle pero no voy describir un poco muy bien que hace cada flag o algo así pero en general lo que él hace es tomar lo que es generado de la compilación de ese emulador tomar los archivos tomar los archivos también que son generados en la compilación del device y unifica en un único solo output que va a tener el punto framework que llamamos universal ahí acá yo tengo un pequeño script que yo yo tengo para que se ilustre de manera un poco más visual es un script que yo tengo acá en un repositorio mío este script se parcora directamente en un terminal entonces acá voy a intentar justamente ilustrar eso que lo que el comando lipo hace ahí después también puedo disponibilizar este repositorio para ustedes acá hay solo una pequeña parte en que tomo algunos parámetros del script como el project path la configuración si yo quiero compilar una versión para debug o release o alguna otra que yo tengo utilizada acá tengo una pequeña parte en que se valida si yo estoy pasando un proyecto que es workspace o un xcode project y acá hace todas esas configuraciones para también tener nombres y variables de de paths de donde voy a construir las cosas y acá es donde la mágica comienza entonces acá yo utilizo la propia suite del xcode build para construir una compilación de simulador la pongo en una carpeta temporaria lo mismo hago para el dispositivo también lo pongo en una carpeta temporaria con relación a los ahí lo que hace es comunificar los redes de suite tanto del simulador tanto de general y es realmente donde la marca toma como yo había hablado lo que he señalado tanto de los simuladores como de los dispositivos y me trae como output esta este punto framework con lo que se corta o soy solo yo un poco lo perdimos porque se cortó ahí volvió pero no se escucha lo perdimos lo perdimos chicos donde donde yo oye Iván no habíamos tratado una vez de hacer esto ¿qué? una vez nos sentamos y tratamos de hacer algo parecía pero no funcionó pero después lo hice pero lo daste Mauricio ¿me escucháis? no te escuchamos ¿mauricio? ahí se escucha por eso ¿me escucha? sí ahí sí bien ¿dónde me perdieron? ¿de las que seamos? como 10 días ponemos a menos no no estoy explicando un poco acá pero no no recuerdo exactamente el punto es que cuando estabas comenzando a hablar de la parte mágica ibas a contar Bill Frank con el simulador perdón no entendí ¿cómo? bien yo puedo partir de acá ¿les parece? vale entonces bien acá cuando yo estaba hablando aquí donde empieza un poco la magia aquí efectivamente la compilación tanto de simulador cuanto para dispositivos acá un pequeño juego con carpeta temporaria para poner estas compilaciones en alguna parte acá un pequeño juego con algunos headers de Swift también para unificarlos de una manera eso por cuenta de un pequeño bug que existe en el Xcode 10 pero ahí no yo creo que no no necesito entrar en detalles de eso acá y acá es la magia final que justamente el comando lipo en acción construyendo lo que es el framework universal tomando como input lo que se genera de las dos las dos arquitecturas y disponibilizando en un único punto punto frame y aquí al final que hace script es justamente tomar ese output y ponerlo en la carpeta raíz de proyecto y limpiar lo que tenemos acá de de las carpetas temporarias bien eso ahí acá hay un pequeño ejemplo de cómo se utiliza el script yo hice acá el clone de la carpeta del script al correr yo paso ya seteo el path con el con el myframework.xcode por ejemplo y el config que yo quiero construir y si todo sale bien ya voy a tener acá mi framework universal generado en mi ruta raíz del proyecto acá es un ejemplo de cómo sale ese output si yo entro en la carpeta framework en framework swift model yo puedo ver acá ya el reflejo de los archivos relacionados a cada arquitectura acá aplicados al framework parece que solamente tomé los archivos y puse allá de una arquitectura u otra pero claro Lipo hace alguna otra cosa más ahí por por debajo de los panel pero es básicamente eso y ahí tenemos nuestro framework universal ya listo para que sea utilizado este mismo script o mejor la lógica de estos mismos scripts yo puedo aplicar también a un run script phase del proyecto de mi framework ahí acá la única diferencia es que yo no voy a agregarlo en un run script phase del proyecto principal de mi framework yo voy a tener que agregar un target que se llama aggregate y ahí yo creo que también este target es un tipo de target que muchos ya lo vieron es un target que ya lo vieron y también no cacharon lo que hacía ahí que era este que tiene esta imagen acá y que es justamente un target que sirve para sumar y juntar compilaciones de varios otros targets entonces lo que hacemos aquí es tomar la compilación o un script que queremos cubrir de compilación del punto framework que queremos generar y ponemos el script ahí yo acá también tengo un script para una versión relacionada al run script phase que hace básicamente lo mismo la única ventaja que ese script tiene sobre el otro es que claro corre directamente junto a el proyecto entonces para utilizarlo yo solamente tendría que ir al target a cambiar el target allá para ser compilado y en este momento ya tendría el resultado hecho y también este script por estar dentro ahí metido del Xcode del proyecto principal yo también yo puedo utilizar las variables de ambiente que el Xcode me fornece entonces el configuration el product name y entre otras cosas más que yo puedo utilizar acá para ya me facilitar y no tener que pedir parámetros o cosas así este también se encuentra en el mismo repositorio del otro script ahí acá si se fijan yo creo un run script también y agrego el acá con el nombre de mi framework solamente este cambio y también si yo lo compilo ya tengo mi framework generado ok entonces ahora tenemos nuestros frameworks universales que este sí pueden ser sometidos tanto al CocoaPods cuanto al Cartier para serem disponibilizados para hacerlo para el CocoaPods también ahí ya es algo muy simple hay que hacer un activo .zip de mi framework que contiene la licencia y este mi framework universal que yo acabo de generar después yo voy allá creo el repositorio en git que va a ser el punto donde la herramienta va a buscar mi código y yo creo un release este release acá ahí es algo ya también un take forward que es la versión que yo quiero poner en este release descripción y después mi punto zip que yo acabo de generar y ahí acá se ve fijado como el CocoaPods va a buscar esa versión en esta ruta de git claro después de eso creo el pod spec que es lo que realmente referencia es la construcción del módulo para el CocoaPods que ahí van a tener datos del módulo algunas informaciones donde va a buscar donde están algunos archivos también que se va a utilizar para que se agregue bien el proyecto después que eso que está creado yo puedo ir a hacer un pod trunk push y junto con el nombre de mi pod spec y si todo sale bien CocoaPods ya va a aceptar esa 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 framework para que esté disponible de manera de manera pública ahí claro primer punto hay una valorización de nombre y todo lo que está acá en el pod spec descrito para que veas si hay un conflicto de nombres o si hay otra persona que ya es dueña de ese framework por ejemplo y también hay otro tema como someter esa versión a un framework un pod spec propietario y no el público de CocoaPods que también se puede hacer hay varias otras formas pero de manera en líneas generales esa sería la forma ahora distribuyendo a través del cartage es algo un poco más sencillo incluso el cartage hasta no necesita que se genere y que se utilice por ejemplo los scripts que yo mostré antes porque el cartage ya tiene una una alguna comanda que ya lo hace entonces acá por ejemplo yo tengo el cartage build no skipped current que ya hace esa compilación como que universal del proyecto que yo quiero subir allá y después yo hace un cartage archive que hace casi como el paso de construir el .zip que ahí es un .zip un poco distinto tiene como el nombre del framework .framework.zip y yo también puedo igual disponibilizarlo junto con los con los artefactos que están en mi release junto con los de CocoaPods por ejemplo acá y ahí los dos yo puedo utilizar en mi proyecto ahí después de eso hecho yo puedo ir allá en mi cart file agregar mi referencia a mi pod a mi pod no a mi a mi modo y seguir utilizando normalmente los comandos de cartage y que ahí yo puedo también después visualizar cómo está reflejado ese framework universal dentro de la de la carpeta de cartage muy bien ahí yo trago un punto de atención que es ok frameworks universales entonces son los que tienen todas las arquitecturas que yo necesito para desarrollar algo y construir algo de iOS pero hay un punto muy tricky que es que Apple no permite que sean desplegadas las compilaciones con las arquitecturas de los simuladores ¿sí? entonces eso quiere decir que tenemos que sacarlas antes de que se compile un release haga un archive para que se someta a la tienda así es entonces ahí se pone parece un paso un poco extra que tal vez sea un poco costoso si estamos haciendo de manera manual tendríamos que agregar por ejemplo un notescript o alguna otra cosa que lo sacaría en ese momento pero lo bueno es que utilizando las herramientas más comunes Cocopods y Cartage ellas ya se encargan un poco de esa pega entonces tanto uno como el otro ya hacen se están configurados bien configurados ya hacen ese trabajo en el momento que estoy compilando las versiones para para someter a la tienda entonces ya sacan todas estas arquitecturas indeseadas que yo yo estoy intentando someter junto a la tienda ¿sí? muy bien dale volviendo entonces al escenario de los problemas que nosotros teníamos y que estaba intentando resolucionar con ese approach parece buenísimo ok entonces ahora yo tengo mi código seguro yo ya no voy a tener muchos problemas con mi view time y perfecto entonces puedo disponer mis frameworks de manera completamente tranquila ¿sí? no exactamente este approach también trae algunos problemas y ahí acá yo puse algunos ejemplos de lo que puede pasar ese approach trae el tema de que a cada versión del Xcode que yo estoy utilizando para hacer la compilación de los frameworks que yo estoy disponibilizando yo automáticamente estoy casi que firmando que todas las personas que van a utilizar este punto framework van a tener que estar en la misma versión del Xcode eso pasa porque cada Xcode tiene su Swift compiler entonces este Swift compiler esta versión de Swift compiler es la que también es aplicada a la construcción del framework entonces si yo intento utilizar este framework en algún otro Xcode que tiene alguna otra versión del Swift compiler voy a tener la incompatibilidad entonces ahí eso me causa ese problema como que de Xcode version stuck que me bloquea o me deja un poco de tener que hacer estos cambios de Xcode de manera como casi que sistemática o bien alineadas y eso en verdad trae una necesidad de un plan de migración de mis frameworks o de lo que estoy construyendo casi que de manera continua y ahí eso pasa también por generar varias versiones que están compatibles cada una con su con la versión específica de Xcode dejar eso bien documentado bien explícito para que las personas que están utilizando la lib estén entonces este problema que por muchas veces dependiendo puede ser algo costoso si yo tengo varios proyectos que están utilizando estas frameworks y cada proyecto se queda ahí como un poco que congelado con este problema ahí claro pasa a ser algo un poco mucho más crítico a la compañía como un todo ahí cuando vemos todo eso que yo hablé de los caminos de hacer todo esto de los puntos frames de manera abiertas es una pregunta muy válida pero lo que me gusta detallar acá la cuestión de reflexión es que yo creo que en primer lugar nosotros como desarrolladores tenemos que siempre evaluar cuál es el escenario del proyecto y de los más proyectos que estamos ahí metidos y que van a utilizar estos frameworks estos componentes estos módulos considerar los criterios de seguridad que necesitamos aplicar a estos códigos dimensionar cuál va a ser la cantidad de personas cuántos equipos van a utilizar estos módulos y también intentando utilizar lo que es más nuevo yo también tengo que disponibilizar las cosas de manera casi que constante y en el resumen para mí lo ideal es posibles caminos intentar siempre ir a lo que sea más alineado con los deseos de los clientes o del producto que estamos construyendo y ahí a partir de eso intentar tomar la mejor decisión pero claro siempre dejando ahí un poco abierto el camino para algún posible cambio o alguna otra cosa que si veamos que puede traer un impacto un poco más fuerte para el proyecto o para los proyectos que también tengamos un plan B o alguna otra salida o alguna otra forma de distribuir de manera un poco más fácil y más amigable ¿sí? Por lo tanto yo creo que mi mensaje al final sería siempre validad tus necesidades mi idea acá fue traer un poco del camino y intentar aprofundizar un poco más sobre eso de los frameworks universales y cómo disponibilizarlos de esta forma yo creo que es algo que sí es explorado pero creo que no mucho no es algo que vemos de manera común en el mercado entonces me gustaría explorar un poquito más de eso para traerles un poco de la experiencia y bien es eso muchas gracias con ningún problema que no es lo que Gimme todo que vaya quene